Celebrando la inauguración del liceo nuevo, ¿les gusta? Sí, está muy lindo este liceo, la inauguración es muy linda igual. ¿Cuántos años tenés? 14. 14, ¿y qué estás cursando? Segundos. Segundos, o sea que el año pasado ya viniste a este nuevo liceo. Sí. Bueno, nuestro grupo es medio escandaloso, creo que es medio escandaloso, pero todos los grupos son bastante lindos en el liceo. Aquí me parece que conozco que es de Bello Horizonte. Costa Azul. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te viniste hasta este liceo? ¿Cómo lo estás pasando? Bien, tal. ¿El primer año, no? Sí, el primer año estoy. No sé, me gustó mucho, entonces me anotaron acá y me gustó bastante. Bueno, ¿y qué les dirían a los otros chicos y además compañeros que los estén mirando, si ustedes lo cuidan, son responsables del liceo? Bueno, que vengan, porque la verdad que no es una cosa que es linda el liceo, porque, aparte, no solo que hacemos las clases, sino que también, por ejemplo, hoy hay competencias de voleibol en el club y eso, está bueno. Además es nuevo el liceo, entonces está bastante bueno. ¿Y los cuidan? Sí. Más o menos. ¿Por ejemplo, ustedes ven a alguien escribiendo, los bancos, las paredes, ustedes, eh? Claro, igual generalmente nosotros no somos mucho de decirle a los demás, porque está, y no vemos tampoco mucho estas cosas, pero está, se cuidan. Gracias. 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 Gracias.